Música Bueno, hola colegas, ¿cómo les va? Quería hacer un video cortito explicando unas cosas La otra vez estuve hablando con un colega del grupo de Pasión por la Soldadura El colega César Nievas Y me pedía si podía hablar un poquito del electro básico Voy a hablar algunas cosas, espero que sean de utilidad para él y para cualquier otro colega Pero bueno, lo que yo quise hacer acá fue Nosotros los electrodos comunes, a los que denominamos comunes Sin hablar de los que son los electrodos especiales, inoxidable, de fundición y todo eso Electrodos comunes, hay tres grupitos Los rutílicos, los básicos y los celulósicos El más conocido de los rutílicos es el 6013 El más utilizado es el que se utiliza para hacer herrería Es un electrodo que tiene buena terminación Digamos, buena remoción de la escoria Fácil manejo, lo que si es el electrodo para lo único que se puede utilizar Es para hacer herrería, como les decía recién No tiene, digamos, cuando nosotros necesitamos hacer algo que tenga necesidad de resistencia O compromiso, ese electrodo no lo tendremos que utilizar Después el 7018-1, que es el electrodo básico Es uno de los más conocidos Lo que es básico, los electrodos básicos Tenemos el 7015 Que es un electrodo similar De similar características del 7018 Y después vamos a hablar un callito del 7016 Pero bueno, muy por encima Yo lo que quería hablar es más del tema de los electrodos básicos Como me pedía el colega Y después en el grupo de los celulósicos Tenemos el 6010 Que es un electrodo que tiene mucha penetración Este, tiene Vamos a poner mucha penetración Este, esa es la característica de este electrodo Es un electrodo Este, bueno Vamos a, voy a dar un ejemplo El 6013 Lo podemos soldar con cualquier equipo Con un transformador Con un equipo inverter Con un rectificador Con cualquier tipo de De, 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 de De equipo Se puede, o cualquier tipo de corriente Se puede utilizar Eh, el, como se, obviamente Como se puede utilizar Con corriente alterna En un equipo inverter El fabricante me recomienda Que lo use Corriente continua Polaridad directa O sea, el electrodo conectado al negativo Pero como suena con corriente alterna Se puede usar en ambas polaridades Pero, acá es donde va a funcionar mejor Donde me recomienda el fabricante Los electrodos básicos Y los electrodos celulósicos Este, ya ahí estamos hablando de Corriente continua Polaridad inversa O sea, que este tipo de electrodos Este, lo tendríamos que usar Este, con un equipo inverter O con un rectificador Que entreguen corriente continua Y solamente en polaridad inversa No lo vamos a poder soldar en directa Como, como nos dice el electrodo Este, los electrodos rutíricos Y después está el 7016 Que es similar Digamos, no en similares características Características, perdón Este, sino que es un electrodo Básico Que suelda tanto con corriente alterna Como con corriente continua Pero si la corriente continua Tiene que ser inversa Este, eh Siempre tenemos que seguir las características Que no, digamos Las recomendaciones del fabricante Al momento de usar un electrodo Este electrodo Que es el 7016 Que es un electrodo básico Se lo utiliza Cuando nosotros tenemos que soldar Una pieza de fundición de hierro Que no necesitamos mecanizarla ¿No? Este, que por eso Los electrodos de níquel Se consideran, este Electrodos limables Porque sirven para después Poder mecanizar Este electrodo se puede utilizar Para, para soldar Fundición de hierro Fundición Vamos a poner Para que se vaya Fundición de hierro Este electrodo se puede Se puede utilizar Para soldar fundición de hierro Obviamente que lo que después Si queremos mecanizar No vamos a poder Porque era, digamos Muy duro Y nos rompería cualquier herramienta Que usemos para Para rectificar Después de soldar Una pieza de fundición de hierro Si es para soldar Una salamandra Para reparar Alguna pieza de ese estilo Yo lo he hecho Con ese electrodo No tenía ningún problema Pero bueno Y después otra aclaración En el electrodo celulósico Aparte de que el equipo Tenga corriente continua Este Y después lo voy a conectar A la polaridad inversa Tiene que ser un equipo Que venga preparado Para soldar El 6010 No cualquier equipo Solda el 6010 Entonces eso El que va a utilizar El 6010 Ya sabe Estas condiciones Porque trabaja Con ese electrodo Si nosotros queremos hacer Somos una persona Que hace trabajo En la casa O quiere ver Como es el tema Del electrodo 6010 Es muy probable Por ahí que la maquita Que tenga en la casa No se lo suelde No quiere decir Que no se lo suelde Sino que quiere decir Que no va a funcionar Como corresponde Porque yo he escuchado Por ahí muchos comentarios Que dicen Si yo tengo tal máquina Y el electrodo 6010 Lo tira No Una cosa es Tirar un cordón De soldadura Arriba de una chapa Y otra cosa es Soldar un caño Porque este electrodo Viene Digamos Está diseñado Para hacer pasadas De raíz en cañería Entonces bueno Nosotros Si Bueno Le voy a poner Como sería un caño Nosotros tenemos Este caño Que vamos a soldar Y lo que es soldadura Se lo denomina siempre Como si fuera un reloj Cuando nosotros Necesitamos Soldar una cañería Un electrodo 6010 Y soldar En la 6 Que es la parte más crítica O lo que sería Sobre cabeza Este Si el equipo No está preparado No nos va a poder Mantener el arco En esta parte Digamos Se va a cortar O se va a extinguir O se va a apagar el arco Por eso es que yo siempre digo Hay que averiguar bien Que equipo Es el que suelda Electrodo 6010 Este No cualquier equipo Está preparado Para soldar Electrodo 6010 Así que bueno Pero ahora Me voy a enfocar En lo que es En los electros básicos Nosotros acá Nos quedó Bueno El 7016 Dijimos Para que se usaba Yo creo que Al colega Lo que más me interesa Saber Es que Hacemos Con el 7018 Y el 7015 Que son electros De similares Características El electrodo 70 Vamos a Estos dos Electros El 78 Y el 7015 La característica Que tiene Es la resistencia Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Acabajo Vamos a ponerlo acá abajo Ustedes acuérdense que Estamos hablando Que lo que Característica Resistencia Lo que caracteriza Al 7018 En este caso Y al 7015 Es la resistencia Que quiere decir resistencia Resistencia Quiere decir Resistencia A la tracción Resistencia Habla de la resistencia De que el electrodo Es más tenaz Más elástico Que soporta El trabajo De una pieza Este No lo confundamos Con duro Muchos que dicen Es más duro No Duro es otra cosa No vamos a hablar En este video De lo que es duro De lo que es dureza Si no vamos a hablar De resistencia Entonces nosotros Nos ponemos en la cabeza Que voy a hacer Un trabajo En donde va a soportar Peso Como no sé Una base Para un tanque de agua Que no sé Cuantos kilos Puede llegar a soportar Y entonces En mi cabeza Tiene que estar Que yo tengo que Usar un electro Que se banque Ese peso Que tenga esa resistencia Entonces ahí Nos acordamos Del 7018 O el 7015 Hoy hablamos De la pasada raíz En cañería En lo que es En la soldadura De lo que es cañería Ya sea en gasoductos O recipientes A alta presión Se utiliza Para hacer una pasada Les voy a hacer Un dibujito Este Como si fuera El perfil De un caño Se utiliza Este Perdón el dibujo ¿No? Se utiliza El 6010 Como dijimos recién Para hacer una pasada raíz Cosa que me quede Una buena Una buena penetración Una buena raíz Del otro lado Y lo que es Todo el relleno Todo el relleno Acá ¿No? Para completar Todo el El diámetro Del caño Y todo el Espesor De ese caño Se usa Este electrodo El 7018 7018 O en algunos casos El 7015 Porque después Vamos a todo Dentro de ese caño Va a haber mucha presión ¿No? Porque este Cuando hablamos De recipientes De alta presión Estamos hablando De recipientes Que trabajan Arriba De los 4 kilos Ahí ya estamos Considerando Que eso es alta presión Y lo mismo Los gasoductos Entonces el caño Constantemente Va a estar haciendo esto ¿No? Si nosotros Lo mostramos Exageradamente El caño Se va a estar dilatando ¿No? Va a estar Soportando presiones Adentro de ese caño Entonces nosotros Entonces nosotros Necesitamos Que el electrodo Sea resistente Y a eso Habla la resistencia A esa tenacidad Del electrodo Si nosotros Para hacer este rey Usamos el electrodo El 6013 Lo que va a pasar Acá En este caño Es que con el tiempo ¿No? Ese electrodo Se va a fatigar Se va a fatigar Y se va a romper Esa soldadura Y vamos a tener Un desastre Por eso no se usa Y después Con respecto A los electrodos básicos Hay muchísimas Más clases De electrodos básicos Este Nosotros dijimos Bueno La denominación Del 7018 Más conocido 7018 Y un 1 Eso por norma Pero después Hay electrodos Yo se los voy a poner Así nomás Voy a poner 8018 Este No sé Hay electrodos Que son 118 110 18 Y esto Que está hablando Acá Está hablando De la resistencia O sea que Lo que estamos haciendo Es Sumar más resistencia Depende Del material Base Que estemos O depende Del trabajo Obviamente Del trabajo Y el material Base Que estemos usando Seguramente Vamos a tener Que usar Otro tipo De electrodos básicos No el 7018 O el 7015 Que nosotros Conocemos Hay otra clase De electrodos 7018 Hay otros Electrodos básicos Que sueldan Con corriente alterna Hay un montón De electrodos Diferentes Por eso siempre A mi me gusta Decir Agarremos La ficha técnica De cada electrodo Porque si no decimos Con que corriente Solo un electrodo básico Y bueno Puede ser Un montón De corriente Este suelta Con alterna Este suelta Solamente Con corriente Continua Hay electrodo Hay otros Electro Que solo Con corriente Alterna Con corriente Continua Entonces Mi consejo Es agarremos La ficha técnica De cada electrodo Y veamos Digamos Que hace Cada electrodo O para que Se utiliza Cada electrodo O cuáles son Las características De cada electrodo Entonces Ese es mi consejo Que nosotros Tengamos Que como les digo Siempre Agarrar la ficha técnica Y informarnos De que electrodo Tenemos que usar Digamos Que trabajo Tenemos que hacer Y que consumible Tenemos que usar Entonces Así vamos Vamos a ir Armando Nuestro 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 Trabajo Para saber Bien Cómo Vamos a hacer Nuestro trabajo Digamos Dependiendo del trabajo Y el material base Que yo tenga que usar Bueno Es el consumible Que tenga que usar ¿No? Y Obviamente Que también va a depender Mucho de qué equipo El que estoy utilizando Bueno Hay muchos factores ¿No? Pero bueno Así que nada Quería dejarles esto Dejarles un abrazo Grande Un abrazo A César Nievas El colega Que me había pedido Esta información Así que bueno Nos veremos En el próximo video Suscríbanse al canal Denle like al video Si les gustó Obviamente Activen la campanita Para que les avise Cada vez que subo un video Y los invito también Al grupo de Facebook Pasión por la soldadura Y le mando Un abrazo grande A todos los colegas De ese maravilloso grupo Que estoy orgulloso De formar parte Así que bueno Les mando un abrazo grande Nos vemos En el video siguiente